Bueno, aquí hay que imaginarse una canción de baile, ¿ok?, de discoteca, ¿vale? Salgamos a bailar, salgamos a bailar, que nos desconecta toda la noche. Salgamos a bailar, salgamos a bailar, que nos desconecta toda la noche. Salgamos a bailar, salgamos todos a bailar, quiero desconectar, quiero desconectar, quiero desconectar. Yo quiero pensar, yo quiero pensar. Salgamos a bailar, salgamos a bailar, que nos desconectar toda la noche. Salgamos a bailar, salgamos a bailar, que nos desconectar toda la noche. Te quiero tanto que esta noche te quiero sacar a bailar. Salgamos a bailar, salgamos a bailar, que nos desconectar toda la noche. Salgamos a bailar, salgamos a bailar, que nos desconectar toda la noche. Salgamos a bailar, salgamos a bailar, que nos desconectar toda la noche. Salgamos a bailar, que nos desconectar toda la noche. Salgamos a bailar, que nos desconectar toda la noche. Salgamos a bailar, salgamos a bailar, que nos desconectar toda la noche. Salgamos a bailar, que nos desconectar toda la noche.